Ya les ven, están revisando lo que ha sido su obra, levantar y arreglar el altar de la iglesia de Villanova de la Tercia. El cura llamó en las fiestas patronales a ascender a todo el pueblo y aquí durante más de tres meses los vecinos han arreglado lo que era un altar totalmente hundido por las aguas que bajaban de la montaña. Bueno, esta obra que últimamente puedo llamarse Ascendera porque es una obra de pueblo, empezó el día de la fiesta que es el segundo domingo de, o fue el segundo domingo de octubre, entonces yo anuncié en la iglesia el plan que tenía toda la gente del pueblo que no residen aquí porque vienen a la fiesta todos los años. Entonces, sobre todo por la idea de la presidenta, la señora presidenta Ana, se empezó la obra, al día siguiente comenzaron todos los vecinos y todos los que pudieron, los que tenían tiempo, y comenzaron a levantar todo el altar, todo, absolutamente todo, y planea después todo el encofrao que iba a llevar el altar y encima colocar el tablé, pero haciendo saneamiento para que no volviera a humederse, pero la causa de todo esto era la humedad que entraba por las rendijas, se sudaba por la pared y penetraba por abajo. Entonces, se le juntaron ocho, diez o quince vecinos, pero es lo de menos, pero fueron como si fueran a la obra de hacer caminos, o de arreglar caminos, fueron a arreglar la iglesia y venían todos los sábados, y eso es verdad, todos los sábados. Nadie les pagó un céntimo, se lo hicieron ellos voluntariamente, gratuitamente, solamente se intentó y se hizo el pago del tablé del material en un almacén de pola de gordón. Y luego han ido consumando detalles, pintando el altar, levantaron todo lo que son los sambones, los dos laterales, levantaron toda la barandilla que tiene, lo retiraron todo con mucho cuidado, mucho esmero, y con mucho supuesto respeto, han tenido un gran respeto al templo, realmente es para admirarles y para darles las gracias, porque han hecho una gran obra, como dicen ellos, de ascender, porque realmente les animaba, como no, ni animales, darles las gracias, y así hasta que lo han hecho, y es la obra que han terminado. Y hemos pedido al obispado a ver si nos ayuda algo para terminar, sobre todo el tejado, y la escalera, el hueco de escalera hasta arriba, hasta la torre, que está saltada de la humedad, que ha caído sobre todo esa carga y la ha tirado abajo. La parroquia no hizo más que dar 500 euros para pintar la iglesia, no más, pues no tenía más, pero lo otro lo ha hecho la parroquia, así que es de agradecer a todos los vecinos. El pidió, y el día para mandar el mensaje, que mejor no que el día de la fiesta, que es cuando más gente viene a misa, porque seguro que los demás días viene menos. El mensaje fue lanzar el día de la fiesta, sí, que había estado, la iglesia estaba llena, parece, tú te acuerdas, no, muy llena porque ya hay menos gente, pero realmente la gente lo captó, y sobre todo el valor y la idea de Ana, la presidenta, que es la que realmente es la cabeza de toda esta manifestación de obra y de cooperación para la iglesia, la llamada, llamada a Cendea. Esta obra, esta obra para todos los vecinos que han ayudado, aunque no sean habituales, habituales a misa, les quita algún pecadillo que otro. Sí, esto realmente se les perdona todo lo que tengan que perdonar, pero bien, es de agradecer, porque todos, probablemente yo, me quedaba impresionado, porque la mayor parte viven en León, y otros están aquí, claro, Tino y el hijo, y no sé si los demás están todos para León. Qué contentos. Y bien, son muy contentos, sí, por parte del párroco, de la parroquia, un servidor, pues doy las gracias a todos, empezando por la señora presidenta, y todos los vecinos que colaboraron aquí en hacer la obra, levantar todo el altar, colocarlo de nuevo, y bien, poniéndolo después limpio, cuidado, como está ahora. Este es su locura piso. Si lo hubiese pisado hace tres meses, se hundiría, saldría agua, y después de una sendera entre los vecinos de Villanueva de la Tercia, esto está como nuevo. La verdad, que gracias a ellos, su iglesia seguirá manteniéndose en pie. Aquí tenemos que decir que efectivamente la gente ha colaborado, desde el momento de la proposición les ha parecido una buena idea mantener lo poco que tenemos, y bueno, ahí han echado todo lo que han tenido oportunidad de echar y de poner, entusiasmo sobre todo, y bueno, esfuerzo y trabajo. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido toda la obra? ¿Cómo lo has visto tú? Pues muy bien, con mucha armonía, cada uno ha aportado en la medida de los conocimientos que tuviera sus ideas, y bueno, pues hay una lucha de sábado a sábado, y que ha supuesto llevar esto arriba. ¿Tenéis algún albañil, algún carpintero? No, nada, nada, nada. A través de preguntas, internet, proveedores y demás, se ha hecho un poco la labor. Recoger información de los que sean así un poco más profesionales, y lo demás, pues eso, ganas de hacerlo y echarle tiempo para que salga lo mejor posible. ¿Y las personas que han hecho la obra, a qué se dedican en su tiempo, en su trabajo normal? Bueno, mira, igual de las diez personas que de media han intervenido, prácticamente la mayoría tiene sus trabajos en León, y hay dos personas aquí en el pueblo que, bueno, están jubiladas, y los demás tienen oficios distintos a todo lo que se ha hecho, o sea que es una labor encomiable. ¿A usted a qué se dedica? Bueno, ahora estoy retirado, tengo unas yeguas por ahí para entretenerme, para pasar los ratos y luego pues a las ascenderas y ayudar a la Junta de Cinal, a uno y a otro, y mirar algo por el pueblo y la iglesia, porque ya no hay gente y va a la ruina todo. ¿A qué se dedicaba antes de jubilarse? Estaba de chofer y palista. Lo que poco tiene que ver, ¿no?, con trabajar y hacer albañilería y carpintería. Sí, pero bueno, siempre veía a mi padre labrar la piedra y era algo carpintero también y a ratos me fijaba y le ayudaba y, bueno, nada, no sabemos nada, machacarlo un poco por alto y fuera. ¿Pero ha quedado bien, no? Bueno, para si aún estaba así quedó bien, sí, sí, porque aquí había 60 centímetros o para allá de profundidad y habíamos arreglado esto y quedó eso, pero quedó con tabla, pudrió, claro, iba a caer el párroco abajo, entonces dijimos, hay que arrancar y arreglado y el párroco nos ayudó mucho, dio el dinero, nosotros el trabajo, no, no, muy bien. ¿Tu trabajo poquito tiene que ver con lo de albañilería y carpintería? No, para nada, yo de esto no sabía nada, lo único que las ganas y la voluntad de que el pueblo no vaya menos, vaya más, siempre. Es llamativo, ¿no?, que en los pueblos parece que se una tanto la gente ahora por hacer eso gratuitamente, además. Sí, la verdad que ahora no es normal, pero bueno, aquí alguna otra vez ya sí pasó, sí que nos unimos y hicimos más arreglos en una escuela que tenemos y sí. ¿Cómo ha sido? Pues ha sido, ¿qué te digo? Al principio pues lo veíamos un poco difícil, cuando levantamos todo este suelo y nos encontramos con lo que había, pues un poco asustados todos, pero la verdad que, bueno, todos con ganas y todos llevándonos muy bien, con ganas de trabajar y al final salió. Y ahora mismo orgulloso, ¿no? Ahora mismo orgulloso es porque ya no nos caemos, ya no nos hundimos, sí, ahora sí, ahora muy contentos ya. Bueno, pues yo de momento estoy jubilado, pero mi profesión ha sido conductor camionero. Bueno, que camionero poquito tiene que ver, ¿no? Poquito tiene que ver, pero bueno, aquí las cosas se hicieron con muy buena voluntad y es cuando suelen salir bien, aquí nadie éramos profesionales de esto, ni éramos arbañiles, ni éramos carpinteros, pero con una buena voluntad y con ganas de hacer, pues a unos se les da una cosa, a otros se les da otra. Entonces, bueno, aquellos que se les daba, por ejemplo, pues la cosa de la arbañilería, pues se dedicaban a aquello, otros nos dedicamos, pues no sé, un poco a hacer el hormigón, otros a poner la madera, otros a pintar. O sea, yo creo que con buena voluntad y con buen entendimiento las cosas se hacen. Ustedes han revivido en su pueblo, en Villanueva de la Tercia, una costumbre que está un poco perdida, como es la acendera. Sí, bueno, al mismo tiempo, porque aquí de antaño, antiguamente, y yo lo conocí perfectamente, de que aquí las cosas antes se hacían de acendera, entonces eso se ha perdido y, bueno, el hacerlo ahora de acendera, pues el mayor problema es el económico, que no hay dinero. Entonces, esta es la razón por lo que se hace voluntariamente, sin cobrar nada, los materiales, pues aquí don Alpidio, el sacerdote de aquí de la parroquia, pues colaboró económicamente pagándonos en los materiales y nosotros hemos puesto el trabajo y yo creo que esto que hicimos ahora, pues se vuelve a repetir en sucesivas ocasiones, porque yo creo que somos unas personas con un cierto orgullo al pueblo, con una cierta cosa de mejorar esto, lo otro, lo que haga falta y tenemos buena voluntad para hacer las cosas y de ahí que salga esto. Me imagino además que haya muy buen ambiente entre ustedes. Sí, por supuesto que sí, el ambiente era extraordinario, porque es extraordinario cuando hay confianza y hay, en fin, es extraordinario, el ambiente ha sido extraordinario, todo el mundo colaboró, incluso mujeres venían aquí y echaban mano a algo, otras veces no era tan necesario, pero bueno, aquí todo el mundo, los que estamos aquí presentes, todo el mundo colaboró. ¡Gracias!